Buenos días a todos y a todas, saludamos a todos y cada uno de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Quiero agradecer muy especialmente a los presidentes de colegios, cámaras, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Saludo a cada uno de los titulares del gabinete, ahorita los presentaré, además de secretarios municipales de los diferentes municipios de la capital y del interior que nos acompañan, muchísimas gracias, sobre todo por su apoyo incondicional para el avance del Estado. El día de hoy agradezco la presencia del ingeniero Armando Roque Cruz, secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado, muchísimas gracias Roque, así como también de los subsecretarios de gobierno, el subsecretario de gobierno y la subsecretaría jurídica, mi amigo Enrique Morán Fas y el licenciado Jorge Mora, muchísimas gracias. Gracias. El día de hoy estamos presentando una nueva iniciativa de ley que hemos propuesto al Congreso para poder mejorar la calidad de vida de las personas en todo el Estado. Estoy hablando que nuestra propuesta es, nuestra propuesta de iniciativa de ley, el nuevo Código Urbano del Estado de Aguascalientes, la cual buscamos que sea la respuesta al nuevo Código del Urbano del Estado de Aguascalientes, donde buscamos que sea la respuesta al reglamento federal que se emitió recientemente y que en efecto nos obliga a las entidades a coordinarnos para un crecimiento territorial ordenado, derivado de la planeación como un eje rector, de una forma homologada con los ayuntamientos y con mecanismos de participación ciudadana que no pierdan de vista los objetos sociales mismos que están presentes en esta iniciativa. Con el nuevo Código, la administración que encabeza el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado, busca coadyuvar en los reglamentos que ordenen la ubicación de asentamientos, propiedades y servicios de forma que puedan garantizar o que garanticen un mejor acceso a servicios de salud, seguridad, así como mejorar las condiciones para que se los otorgan los servicios municipales de primer nivel. Además, simplificar los trámites ante los gobiernos y participar activamente en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través de organizaciones no gubernamentales y de un observatorio ciudadano que proponemos como parte fundamental en esta iniciativa. También quiero hacer mención que todos estos cambios son llevados a cabo, tomando en cuenta los recientes cambios en la estructura del gobierno estatal, con los cuales el registro público, la propiedad y del comercio, así como el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, pasan a integrarse a la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial. Por lo cual, los cambios que se han propuesto con el Código gozarán de mejor coordinación entre las dependencias y esto se debe ver reflejado en trámites más simples y ágiles para los ciudadanos. Por último, es importante señalar que también se ha enviado a consideración del Congreso otra iniciativa que contempla la presente para modificar la legislación de responsabilidad de los servidores públicos, así como la legislación en materia penal. Lo anterior también es mandatado por la Ley General a efecto de sancionar a todo aquel que violente las disposiciones de orden público en materia urbanística. A continuación, cedo el uso de la voz al ingeniero Armando Roque, que explicará más detalladamente cómo viene contemplada esta iniciativa del nuevo Código Urbano. Muchísimas gracias al Secretario General de Gobierno, a Francisco Javier Lueva Núñez. Y bueno, también saludo afectuosamente al licenciado Enrique Morán Faz, asimismo al licenciado Jorge Mora. Yo quiero iniciar con un agradecimiento a los presidentes de los colegios, de las cámaras, a Axel Espinosa, presidente de Canadevi, Marco Hermosillo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, a Luis Armando Tostado, presidente del Colegio de Arquitectos y al ingeniero Medina como representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bueno, quiero comentarles que el 28 de noviembre del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que establece y regula las nuevas políticas y acciones gubernamentales para organizar los centros de población, la movilidad y el urbanismo que requiere la nueva realidad de nuestro país. Es importante mencionar que esta reforma tiene como objeto fijar normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país. Con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Asimismo, para establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. Acciones urbanísticas que deberán conducirse bajo los principios de política pública en lo siguiente. Derechos a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, productividad y eficiencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana y riesgos de sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal a la movilidad. Para dar cumplimiento a esta iniciativa, fue una prioridad llevar a cabo la reforma al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Aguascalientes, mejor conocido como COTEDUBI, por lo que se propuso la realización de foros de consulta, donde se recibieron las propuestas de cada uno de los participantes que asistieron a cada una de ellas. Una de las mesas de trabajo que se establecieron, se realizaron en diferentes sedes, en el periodo del 4 de julio al 17 de agosto del 2017, con los siguientes temas. Mesa número uno, planeación, regulación, gestión de control de asentamientos humanos, del desarrollo urbano y ordenamiento territorial. El foro número dos fue metropolización y conurbación. El foro número tres fue habitabilidad y vivienda. El foro número cuatro, administración de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano, de los centros de población. El foro número cinco, desarrollos inmobiliarios. Foro número seis, gestión e instrumentos de suelo para el desarrollo urbano. Número siete, gestión e instrumentos de suelo y resiliencia urbana. Foro número ocho, instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano. Foro número nueve, denuncia ciudadana del régimen sancionatorio y de nulidades. En estos nueve foros, se obtuvieron 265 propuestas de modificación a los artículos del Cotidubi, las cuales se analizaron y se consideraron para la adecuación del nuevo Código Urbano. Con una participación de 675 personas, entre las cuales destacamos diputados del Congreso del Estado, funcionarios de dependencias federales, estatales y municipales, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, académicos, organizaciones no gubernamentales y particulares, entre otros. Además, se recibieron algunas otras propuestas de dependencias, como el Instituto Municipal de Planación de Aguascalientes, de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad en el Estado y de particulares como la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda del Estado de Aguascalientes. Es por ello que el día de hoy se envió la iniciativa a consideración del Congreso del Estado para su revisión y aprobación en su caso. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Primero con Miriam, de Canal 26. Bueno, tres preguntas. Esta nueva iniciativa contempla el crecimiento de la ciudad, hacia dónde se proyecta el crecimiento de la ciudad, también si se contempla la regularización de los asentamientos irregulares y si se blindarán las áreas protegidas y las reservas forestales. Bien, con respecto al crecimiento, les puedo mencionar que existe el proyecto, el Plan de Desarrollo Urbano 2030, donde están muy bien establecidas los… el crecimiento de la ciudad. Este proyecto que desde el año pasado fue publicado por las autoridades, ya tiene muy bien establecido esos crecimientos. Sobre la regulación de los asentamientos humanos, pues quiero comentar que estamos muy al pendiente y con esta nueva ley la intención es de no que no se sigan proliferando. En la actualidad tenemos 264 situaciones de irregularidad en diferentes fraccionamientos en el Estado y la intención es disminuirlos y que no sigan creciendo. De áreas protegidas, esas están ya bien preestablecidas, la intención es obviamente cuidar el medio ambiente y no tenemos nada que mover en ese sentido. Alejandro Romo, de Newsweek. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Preguntarle si a raíz de esta presentación de la iniciativa que modifica el Código Urbano, es también la base ya para lo que será la ley de movilidad, cuál es el procedimiento que lleva esta otra ley, para cuándo estaría también ya presentándose al Congreso del Estado. También en el aspecto de que se modificaba la ley de responsabilidad de servidores públicos, que nos platicara un poquito sobre las sanciones para los funcionarios y sobre todo en qué aspectos. Gracias. Bien, comentar, voy a contestar la primera pregunta y luego le paso aquí a los jurídicos para que me ayuden a contestar la siguiente. Comentar que recordarán que el Coteduvi viene contemplado lo que es movilidad, todo lo de transporte público. Con la creación de la ley de movilidad, todo este articulado que regula el transporte público se va a la ley de movilidad. Esta ley de movilidad ya está en la Secretaría de Gobierno, está a punto de mandarse al Congreso y bueno, son un paquete de iniciativas del Ejecutivo que tiene por ahí para seguir potencializando las actividades de cada una de las dependencias. A tu pregunta, sí son… es un trabajo en conjunto, son dos iniciativas que van de la mano, armonizadas. El día de hoy estamos dando paso precisamente con esta ley. Finalmente, agregar efectivamente también en relación con las sanciones una de las iniciativas que se está presentando de manera conjunta con el Código es la modificación del artículo 155 del Código Penal del Estado de Aguascalientes igual con el artículo 43 del Código Penal. Ambas disposiciones tienen por objeto sancionar las violaciones que en materia de ordenamiento urbano realicen tanto los servidores públicos como los particulares. Hilda Armosillo, de La Jornada. Gracias, buenos días. Hace unos momentos hablaban de que esta reforma pretende crear un observatorio ciudadano en materia de acciones urbanísticas. Saber si ya se sabe quiénes conformarían este órgano. Gracias. Bueno, ese observatorio está contemplado en la ley. Todavía no está establecido quién lo encabezaría. Pero sí es la intención de darle seguimiento. Adrián Martínez, de 8TV. Gracias. Dos preguntas. La primera, ¿cuál será el beneficio principal de que Catastro ahora dependa de la Segurot? Y el segundo, retomando el tema de los asentamientos irregulares, dice que son 264 y que se trata de disminuirlos. ¿Qué procede? ¿Los van a regularizar o los van a reubicar? Gracias. Bien, quiero mencionar que no nada más Catastro se agrupa a la Secretaría de Gestión Urbanística, también registro público la propiedad. Tendrá un beneficio muy marcado. Bueno, quiero comentar que estamos trabajando para generar una ventanilla única y que sea ventanilla única intersecretarial. Al tener el control de estas dos dependencias, al contribuyente o al desarrollador o al ciudadano, ya no va a andar yendo a una dependencia a otra. Con esta estrategia que el gobernador desde su campaña lo visualizó, es precisamente disminuir los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Con esta estrategia y con la ventanilla única, vamos a disminuir los tiempos de respuesta de una manera importante. Porque en esta ventanilla, además de registro público y Catastro, todas las dependencias que tienen que ver con el desarrollo urbano, estarán tomando de la nube, de esa ventanilla, todos los documentos que necesiten para hacer su trabajo. Y ya el contribuyente ya no estará yendo que a Capama con unos documentos, que a Desarrollo Urbano con otros, que a Seguó con otros. Y con esto, haremos una simplificación muy marcada. De los asentamientos irregulares, obviamente vamos a establecer una estrategia para la regulación. Son asentamientos que de alguna manera ya hay gente viviendo por ahí y tenemos que establecer estrategias para regular todos estos fraccionamientos y procurar y ser muy vigilantes de que no siga creciendo este fenómeno en Aguascalientes. Por último, Leticia Acuña del Heraldo. En el ámbito de la movilidad, ¿qué hay de la vieja promesa de modernización del transporte público? Gracias, señor presidente. ¿Qué hay de la movilidad? Estamos pensando en una movilidad integral. ¿Y a qué me refiero movilidad integral? Pues, movilidad de las personas, movilidad de ciclistas, de motociclistas, de las personas de la tercera edad y por último a los camiones. Hemos trabajado, presentamos ya un proyecto en la Ciudad de México, Banobras o el gobierno federal ya nos autorizó un recurso de 394 millones de pesos para generar la infraestructura que se requiere para el buen funcionamiento del transporte público. Aunado a esto, los concesionarios tienen la obligación de la modernización de los camiones urbanos. A partir de la fecha en que firmemos este convenio, ya no hay marcha atrás para que los concesionarios modernicen sus camiones. Esta modernización será paulatinamente para lograr en lo que resta del sexenio, que tengamos una modernización total del transporte público. Hemos hecho trabajos en este sexenio, comentarle que hemos disminuido el rezago que tenemos en materia de vehículos fuera de norma. Por ejemplo, le puedo mencionar que en taxis recibimos un rezago del 34 por ciento, ahorita ya lo tenemos en un 7 por ciento y seguimos trabajando para la modernización del transporte público para que las personas que hacen uso de ello, pues sea el adecuado. Y bueno, a lo mejor en transporte público en urbanos, ahí nos falta ese estirón que a la brevedad verán los resultados de los trabajos que hemos hecho en este último año. Paco Jiménez de Ultra. Perdón, buen día. Perdón que sea tan reiterativo, pero sí nos interesa saber bien, más o menos por qué fecha podrían estar presentando esta ley de movilidad, en qué sentido, viendo la super eficiencia de nuestros diputados, pues no creen o no tienen miedo de que no se apruebe antes de que termine el año o antes de que termine este periodo de sesiones en el Congreso del Estado. Gracias. Muchas gracias, Paco. Reiterando, como se ha mencionado, son proyectos paralelos, hoy damos el paso precisamente con esta nueva ley, con este tema del Código Urbano y además reforzando que la ley de movilidad, reitero, en próximos días estará presentada. Sobre todo, no hay temor, son proyectos, como se ha mencionado, que el gobernador ha encargado a cada una de las dependencias que vayan de la mejor manera socializados y de la mano con todos y cada uno de los actores que muestran interés en estos temas. Ha sido un esfuerzo impresionante el generar foros, el generar mesas de análisis, de discusión, de recoger puntos de vistas, para que ambos proyectos vayan lo más acordes, sobre todo visualizando el futuro de Aguascalientes. Y recordar que el tema de la ley de movilidad no sólo es el tema de los camiones, sino que en Aguascalientes estaremos apostando, sin duda, a un sistema integral de la movilidad en todo su conjunto. Son proyectos, reitero, donde prácticamente una gran cantidad de dependencias estamos participando y que en próximos días ambos proyectos ya estarán en manos de los diputados. El día de hoy, precisamente a primera hora, fueron presentadas estas iniciativas que hoy vamos a conocer. O sea, que podría ser la próxima semana. Es correcto. Pues agradecer, agradecer a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nuevamente agradecemos a cada uno de los medios de comunicación, a los presidentes de colegios y cámaras que hoy nos acompañaron, a todos y cada uno de los representantes de los ayuntamientos. Muchísimas gracias y sin duda, pues tenemos un gran compromiso de seguir avanzando en temas tan importantes para Aguascalientes. Gracias a todos.